Oración para pedir favores y milagros por intercesión de Conchita Cabrera Padre Celestial, que sembraste en el corazón de tu beata Concepción Cabrera por un celo ardiente por la salvación de los hombres concédenos la gracia que por su intercesión te pedimos hoy para que al conocer la obra admirable que tú realizaste en ella también nosotros nos sintamos impulsados a ser con Jesús salvadores de nuestros hermanos. Amén Reza por cuarenta días seguidos esta oración y en caso de recibir algún favor o milagro por intercesión de Concepción Cabrera notifícalo a postuladorcausas arroba familiadelacruz punto o r si esta oración fue de bendición para tu vida compártela con tus familiares y amigos con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos escríbela en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti que Dios te bendiga o que Dios te bendiga nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.